El balón de México, salida clara, con argumentos futbolísticos para llegar a gol. Después, por supuesto que Camerún, como en esta acción, Cotto, saca un buen centro que todo remata y para fortuna de México, el balón pega en el vertical. Una gran jugada individual de Azú de Cotto, por el costado, se va metiendo y el remate de Samuel Eto'o. Así la prendió Samuel Eto'o, la pelota pega en el palo. Una vez más, el equipo de Camerún, que tuvo más tiros de esquina, que empezó a conseguir jugadas importantes exactamente. Ese es el mejor momento de Camerún. Y después viene este centro de guardado, lamentable esta acción para los mexicanos. Es el cabezazo de Rafa Márquez, que sabe, finalmente, que le quita la gran oportunidad a su compañero, al jugador Héctor Moreno, que venía de atrás, libre. Hay oportunidad, ¿no? Sí, inmejorable. Dos jugadores mexicanos, pero el que llegaba con comodidad era Moreno. Y después surge esta acción, que realmente aquí el desvío no es de un jugador mexicano, es de un jugador de Camerún. Después de un tiro de esquina, por eso me parecía raro. Pero el número 18, que sale con anticipación, digamos, para evitar ahí el desvío del jugador de Camerún, a mí el gol me parece lícito. El desvío quedará para la polémica, cuando es el número 13, creo que es el que desvía, y Giovanni que reacciona, de nuevo la acción es un tiro de esquina, el 18 sale, pero el desvío es de un jugador de Camerún, así que me pareció límite. Me pareció límite, sí. Ahí está, claramente. ¿Por qué levanta la banderola? ¿Qué es lo que mira el árbitro asistente? Y fíjate que lo juega el portero de Camerún, todos los jugadores de Camerún. Y sabían que había pitado el asistente, después llega esta acción. Y esto es otra acción así de esas, que el árbitro tiene que tener realmente una gran visión, porque el jugador de Camerún no toca el balón, va a la pierna del jugador mexicano. Pero, esto perfectamente pudo ser un tiro de penalti. Es una jugada muy arriesgada. Sí, eso mira, es que hay un principio. Después aquí está, donde Oribe Peralta está en fuera de lugar, claramente. Ya está en fuera de lugar. Esta acción, ya no contaba. ¿Sabes qué te quería decir? Esta acción anterior es cuando un defensa no puede intervenir, si no va seguro por el balón. Porque ahí, aquí de nuevo la repetición del fuera de lugar de Peralta. Esto de lo más importante en el primer tiempo, que así finalizó, cero por cero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!